Se trata de una iniciativa navideña que lleva ya años aquí en la ciudad de Calama y que tiene como fin el poder ayudar a algunos niños y niñas, además de adolescentes, que no van a poder tener el obsequio de Navidad debido a esta pandemia, ya que el viejito más cuero será más difícil que pueda llegar a todos los hogares de esta zona. Sí, bueno, es una actividad efectivamente que se organiza a través de amigos, de amistades, de mis alumnos. Yo soy profesor del instituto y a través de ellos también y con mi familia hemos organizado esta actividad por cinco años consecutivos. Lo hicimos por cuatro años en un campamento acá en la ciudad de Calama y el año pasado lo hicimos en un jardín también y este año quisimos beneficiar a distintos grupos de Calama. Tuvimos la bendición de poder hacerlo acá en la Gruta del Urdo, un lugar reconocido en Calama y vamos a beneficiar, como te señalaba, a distintos campamentos, a distintos niños de campamentos, a niños migrantes. Así que estamos felices con la convocatoria que hemos tenido hasta acá. 150 personas desde 0 a 15 años podrán recibir este obsequio, además de una botita con dulce. La idea es poder vivir la Navidad desde esta forma, ayudando a quienes más lo necesitan. Me acuerdo que la primera actividad que hicimos en un campamento la hicimos con 80 niños y esa cantidad ha ido subiendo. Partimos de 80, 90, 100, llegamos a 120 en su oportunidad. El año pasado en un jardín de aquí de Calama, en el Jardín Semillita, hicimos 200 niños. Y en esta oportunidad comenzamos trabajando con una meta de 100 niños, pero observamos que fue tanto el interés de distintos padrinos a través de redes sociales que se quisieron sumar, que aumentamos este número a 150 y buscamos más listados, buscamos más niños. Ayer, probablemente, salí a buscar más niños para inscribir porque tengo, de hecho, todavía tengo una lista de espera de padrinos que están esperando precisamente el ayudar, el solidarizar. Increíble cómo esta época de Navidad hace que la gente se vuelva más solidaria, hace que la gente quiera darle un sentido distinto a esta Navidad, aportando un regalo, aportando una bolsa de confite a cientos de niños de Calama que realmente lo necesitan. Si bien en épocas anteriores podían los padrinos o las madrinas conocer a su hijado navideño, lo cierto es que producto de este COVID-19, la forma de entrega será con algunas transformaciones, de tal manera de cumplir con los protocolos establecidos en torno a esta pandemia. Se va a realizar esta actividad, que sería el 20 de diciembre, en donde vamos a citar a los niños con los papás por etapas, por horas, tú sabes, por un tema de pandemia también. El viejito pascuero también va a estar con mascarilla porque les va a enseñar a los niños que el viejito pascuero también se cuida, porque sabemos que el viejito pascuero es abuelita, también se tiene que cuidar. Y lo vamos a ir haciendo pasar así, tomando la medida de seguridad correspondiente, entregándole todo envasado. A la larga, el niño y la niña que se ha beneficiado va a recibir un regalo, va a recibir una bolsa de confite y además va a recibir una bandeja de pluma ví con pan de raspa, queque, rosca y esas cositas ricas que se van a llevar para la casa. Si el niño no llega ese día a buscarlo, nosotros mismos vamos a salir al día siguiente y vamos a ir a los tres campamentos a buscarlo. Mira, los listados son del campamento Licantatay, del campamento Paipote, que está en la mano Rodríguez, y otro listado que me entregó Cáritas de familias que viven en el sector de la cascada, en la ciudad del viento. Quienes deseen entregar un granito de arena, un apoyo a quienes lo requieran, y para poder hacer de esta Navidad un momento de alegría y entusiasmo, pueden ingresar al Facebook que aparece en pantalla y así saber cuáles son los requisitos. La idea es que nadie se quede sin su regalo y que el viejito pascuero se sienta contento por estos padrinos y madrinas que lo ayudan en la entrega de obsequios.